En nuestra política, yo quisiera recordar unos otros datos añadidos, además de esa reducción de consejerías que se pasa de las 13 de la legislatura anterior a las 9 actuales. La Comunidad de Madrid, en cifras redondas, en sueldos públicos, para todo su personal contratado, bajo las diferentes modalidades, satisface un total de 9.000 millones de euros anuales en nóminas, para todo el personal público contratado por la Comunidad de Madrid, ya sean eventuales, temporales, indefinidos, funcionarios, 9.000 millones de euros. Otros gobiernos autonómicos pagan en sueldos públicos nada menos que 13.000 millones, como Cataluña, en lo que es el personal directamente contratado por la Generalidad de Cataluña, no en los organismos satélites como Omnium Cultural o todas estas zarandajas que están subvencionados, pero que no pertenecen institucionalmente al entramado del gobierno regional. O por qué no hablar, por ejemplo, de la televisión pública en Madrid, que recibe, se acaba de renovar el contrato programa, como se publicó en la prensa recientemente por un importe de 72 millones de euros en Madrid, mientras que la televisión pública de Cataluña se dilapidan nada menos que 240 millones de euros en la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña, para ser más exactos con los nombres institucionales de cada tipo de entidad. Pero bueno, y respecto a la rebaja fiscal, a mí es que siempre me ha llamado la atención cómo aquí apelamos a unos principios y nos olvidamos de otros según interese, porque también hay un artículo en la Constitución Española que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda caber discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualesquiera otras. Por tanto, apelando a ese argumento de igualdad ante la ley, yo nunca podré comprender por qué, en función de la cantidad de dinero que gane cada persona, a unos les retienen 10 de cada 100 euros, por ejemplo, y a otros les retienen 25, 30 o 40 de cada 100 euros que gane con su trabajo. Una cosa es la progresividad fiscal natural y otra cosa es la progresividad...